La elección presidencial. Hemos visto como en las últimas semanas en las numerosas encuestas presidenciales se ha visto como sube Boric, como baja Boric Sichel estando en su primer lugar y actualmente desplomándose al puesto en que se encuentra actualmente y también el alza de José Antonio Kast y el estancamiento un poco de París. Y muchos han citado estas encuestas como lo del voto útil, una serie de otras cosas e influye mucho en la opinión pública. Incluso en este canal hemos hecho numerosos videos sobre las encuestas presidenciales, pero se acaba de revelar que, como muchos sospechaban, estas no son tan imparciales como parece, ya que se ha revelado que el gobierno de Sebastián Piñera, a través de millonarios contratos corporativistas por cientos de millones de pesos, ha entregado una cantidad enorme de dinero a encuestadoras, particularmente la encuesta pública Academ, que ya se sabía que tenía vínculos el gobierno de Sebastián Piñera, pero que ahora se vincula también a nivel monetario y que hace sospechar que podría haber un intento de interferencia política dentro de la elección presidencial a través de la manipulación de encuestas. Eso lo vamos a ver a continuación. Pero antes, quisiera agradecer a los suscriptores Ricardo Fassbender y Aníbal Carvallo, que se invirtieron a los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando un comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Hemos visto numerosas encuestas y particularmente la KDEM siempre ha sido bastante cuestionada, porque recordemos que para el tema de las primarias desean que Lavín y Jaude iban a ser los ganadores de acuerdo a KDEM. No se cumplió para nada, ellos perdieron, ganó Boric y ganó Sichel en las respectivas primarias. Y generalmente se le ve como un instrumento de influencia política, ya que el dueño de KDEM tiene una cercanía conocida con el presidente Sebastián Piñera, actual gobernante de Chile. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que gracias a investigaciones de interferencia se reveló que no es solo una cercanía de amistad o de repente de algunos vínculos políticos, no, sino que al contrario, la cercanía va más allá, por vínculos corporativistas, porque, y cito, tan solo en este 2021 el gobierno de Sebastián Piñera, a través de sus ministerios o subsecretarías, ha contratado los servicios de KDEM con contratos que han superado los 300 millones de pesos. Y ahora uno pensará, bueno, que cómo tener una encuesta ahora como esa, llamas por teléfono para hacer preguntas y te pasan 300 millones de pesos, qué maravilla, ¿no? Todo eso pagado con nuestros impuestos, por supuesto, porque esa plata como sale del Estado, sale del bolsillo todos y cada uno de nosotros, con ese robo legalizado que son los impuestos. Pero aquí viene más allá de eso, más allá del financiamiento, más allá de la injusticia de fondos, más allá de todas esas situaciones que son sumamente nefastas para los trabajadores, para los emprendedores, y para el fruto del trabajo de cada ciudadano, está el problema de la interferencia política. Porque las encuestas, queramos o no, más allá de que muchos no las crean o no, influyen en la opinión pública. ¿Cuántas veces se ha citado por distintos candidatos cuando van a la alza o a la baja a KDEM como una fuente de que hoy estamos creciendo o estamos bajando? Y como se usan como fuente política, influye también en personas que dicen, ah, bueno, voy a cambiar mi voto porque bajó este candidato. Por ejemplo, ha pasado mucho con Sebastián Sichel, que como bajó en las encuestas, muchos que lo iban a votar, decidieron no votarlo. O el caso de Kass, que como antes estaba abajo en las encuestas, no lo votaban, y ahora que subió en las encuestas, lo colocan como alguien que pueden votar. Influye bastante, pasa con el caso de París, y Proboste, Boric, etc. Y como esto se ve, se puede llegar a sospechar de que en realidad habría intervención por parte del gobierno de Sebastián Piñera con respecto a los resultados. Porque no solo hay un vínculo monetario que hace sospechar, y no solo hay antecedentes de Cadem de ser una encuesta que no le acierta a quienes van a ganar y que se piense que ya se van a influir políticamente, sino que tenemos numerosos ejemplos en las redes sociales de que cuando llama encuesta pública a Cadem, no pregunta todas las opciones, solo pregunta los casos de si usted va a votar por Boric, Sichel, Kass o Proboste. Pero los candidatos o Minami, Artés y Parisi no son mencionados por Cadem al momento de consultar, y lo que explicaría de cierta manera que sus datos no varíen con respecto a esos candidatos. Si fuese el domingo, ¿por cuál de estos candidatos votaría usted? Sebastián Sichel, marque 1. José Antonio Kass, marque 2. Gabriel Boric, marque 3. Yasmá Proboste, marque 4. Ahí lo vieron. Ese es un ejemplo, dentro de muchos, y que ya hemos visto en el pasado, pero dentro de muchos, que muestra cómo esa encuestadora llama y nos coloca todas las opciones, y no te deja elegir más. Entonces, al final, algunos pensarían que era solo la encuesta, pero por eso uno puede llegar a sospechar que el gobierno de Piñera tiene ciertos vínculos con esto, porque si el Estado le pasa dinero a una encuestadora, si esa encuestadora tiene vínculos con el presidente, y si además después se revelan situaciones como esa, donde se manipula quiénes puedes elegir para el tema de la elección, bueno, claramente se ve que hay una cierta situación de intervención política. Y esto es el caso simplemente de Cadem, pero después viene la pregunta, ¿será solo la encuesta Cadem? ¿Habrá otras encuestadoras que también están recibiendo subsidios a costa de nuestro dinero, de nuestro trabajo, pagado con los impuestos de los trabajadores, y no lo sepamos? Y de ser así, ¿serán ciertos los datos que se dan, o al final todas las estructuras de encuestas que hay son simplemente manipulaciones políticas para obtener beneficios de ciertos grupos de poder? Y de ser así, viene la pregunta, ¿por qué esos cuatro candidatos sí y los otros no? ¿Serán esos cuatro funcionales esa estructura sistemática y los otros no? ¿O habrá unas rencillas personales o intereses de por medio? No lo sabemos, pero es bastante raro. Y viene también eso de la mano con estos vínculos tan fuertes que se ve también entre la prensa y el poder político, que aunque deberían estar separados, se ve muchas veces como son funcionales el uno al otro. Pero de todas maneras, ¿qué piensan ustedes de esto? ¿Creen que es simplemente algo normal andar subsidiando con nuestro dinero en encuestas públicas, que son además cercanas al presidente de la república? ¿Creen que está bien? ¿Que está mal? ¿Por qué? Todo eso aumentenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!